Hola a todos, bienvenidos a este su canal, el primero que todo es hacerles un feliz sábado. Bueno, este vídeo voy a explicar algo que me están preguntando constantemente y es una noticia, es algo de actualidad y tiene que ver con Ethereum y es muy importante, es el EIP1559. Para aquellos que no lo sepan, lo voy a explicar en este vídeo y la verdad que es bastante interesante, sobre todo para aquellos que somos holders de Ethereum. Bueno, este vídeo va a ser un poco diferente a lo que hago normalmente, nos vamos a concentrar un poco más en Ethereum, pero muy rápido le echaremos un vistazo a lo que está haciendo Bitcoin también. Y antes de ir contigo, comentar que estos vídeos ciertamente de fines informativos y informativos y no son asesoría de inversión para estos mercados. Y por favor, like, like, like este vídeo, suscríbete si estás suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal y a ver si en este vídeo llegamos a los 2.500 likes y les agradezco de antemano. Bueno, bueno, antes de ir con todo lo que les voy a mostrar, que es hasta el final del vídeo, de verdad que va a ser bastante interesante, sobre todo, como lo vuelvo y lo repito, para aquellos que somos holders de Ethereum. Pero antes de ir con todo ello, comentar, recordarles, con Bing Bong tenemos un live a las 5 de la tarde, hora de España. Y van a tener la oportunidad de participar y llevarse estos bonus de trading. Obviamente tienen que tener una cuenta con Bing Bong. Si no la han abierto, tienen el link en los comentarios del vídeo. Y con Atani me preguntan mucho, oye, ¿cómo poner las alertas en Atani? Precisamente esta entrada que yo hice ayer, que todavía la tengo abierta, que la hice por esta zona de los 46.500, aproximadamente. Justo precisamente Atani tenía una alerta puesta. Ustedes la pueden ver aquí, 46.500, ¿vale? Tenía esa alerta y cuando el precio fue por ahí, pues obviamente pude hacer esa entrada. Y tengo varias alertas. Tengo una alerta en DOT en 26 dólares y otra en LINK en los 20 dólares. Si vuelvo a ver a LINK por la zona de los 19, 20 dólares, pues me voy a plantear acumular un poco más. ¿Cómo poner estas alertas? ¿Cómo poner estas alertas? Tienen que ir aquí a inversión. Y en cualquier moneda, cualquiera, pinchen en la moneda. Por ejemplo, quiero poner una alerta en Year Finance, pues pincho allí, voy aquí a más y pongo el precio que quiero que me informe la plataforma. Te pueden enviar un correo electrónico, un SMS o incluso una llamada telefónica por si estás durmiendo y quieren que no te quieres perder. Si esa moneda llega a determinado precio, pues incluso te van a llamar y obviamente vas a estar pendiente. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. Todos estos servicios son gratuitos. Tienen el link en los comentarios por si se quieren descargar la plataforma y la verdad que va muy, muy bien. Bueno, vamos con... Primero vamos a empezar con Bitcoin. De momento, bueno, Bitcoin ha tenido un movimiento al alza el día de ayer y de momento estamos teniendo algún... Estamos teniendo un retroceso, ¿vale? Yo ahora mismo la línea que estoy vigilando, sobre todo en el cortísimo plazo, es esta línea de tendencia alcista, uniendo este mínimo con estos mínimos ascendentes de esta zona de por aquí, ¿vale? La zona de los 46.500 aproximadamente. Y, bueno, en el corto plazo incluso podría venir a testear esta línea, pero lo importante es que no la pierda y a partir de ahí venga a testear esta parte alta. Nos monte una especie de triángulo ascendente y como ya sabemos, los triángulos ascendentes son patrones alcistas y en teoría debería romper por la parte superior. Entonces vamos a ver si vamos viendo ese tipo de movimientos. Sin embargo, en el corto plazo estamos teniendo esta... Mira, esta es la zona, esta es nuestra zona de resistencia ahora mismo, aproximadamente esa zona de los 49.000 dólares, ¿vale? Que coincide con este 0.38 de los retrocesos de Fibonacci. Ustedes pueden ver que viene a testear el 0.61, rompe el 0.50, va a testear el 0.38 y de aumento, bueno, está por encima del 0.50 con lo que es importante. Es que venga a romper este 0.38 para ir a testear el 0.23 que son aproximadamente la zona de los 50.000 dólares. Esta zona en la que estamos ahora obviamente es un número importante, los 49.000 dólares, número redondo. Los números redondos suelen ser en niveles de resistencia o de soporte. Y mirar, precisamente resistencia en toda esta zona de aquí, soporte por aquí, ¿vale? Por aquí también sirvió de resistencia, soporte, soporte por esta zona y de aumento sirviendo de resistencia. Y esa es la resistencia que Bitcoin tiene que romper en el corto plazo para pensar que por lo menos vamos a ir a ver un testeo, un nuevo testeo a la zona de los 50.000 dólares, ¿vale? Pero bueno, eso en cuanto a Bitcoin. Ahora vamos con lo que quiero explicar en este vídeo, que es el EIP-1559. Primero, para aquellos que no estén muy puestos, ¿cuál es el problema que estamos teniendo en Ethereum? Actualmente, Ethereum opera bajo un sistema en el que sus mineros se ven incentivados a confirmar las transacciones con una comisión más alta. De esta forma, los usuarios de la red se incentivan a pagar más por sus transacciones si requieren una confirmación urgente. Este círculo vicioso termina en que si la red tiene una alta demanda, vendrá un capital más grande tras otro a pagar más comisiones por sus transacciones urgentes, desplazando así a los que no se pueden permitir pagar montos altos por utilizar Ethereum. Los mineros solo pueden confirmar una cantidad limitada de transacciones a la vez, a una velocidad aproximada de 1.200 transacciones por minuto. Si se solicitan 10.000 transacciones en un minuto, los mineros solo podrán confirmar 1.200 y tendrán que dejar las 8.800 transacciones restantes para el próximo minuto. Por ello, si en ese nuevo minuto entran 10.000 transacciones extras y seguidamente se repite el ciclo varias veces, la acumulación de transacciones demoradas es inminente y solo aquellos que hayan pagado más son los que serán tomados en cuenta. Básicamente, la red de Ethereum ahora mismo está congestionada, hay muchas transacciones, ¿vale? Y precisamente los fees, las comisiones suben como todo, oferta y demanda, oferta y demanda. Entonces, aquellos que solo pagan fees más altos, pues esas transacciones son confirmadas. Entonces, ese es el círculo vicioso que tenemos ahora mismo en Ethereum y es el problema que ahora mismo está teniendo la red de Ethereum. Ahora, ¿por qué es esto una buena noticia? ¿Qué es este EIP-1559? Entra como una propuesta de mejora para el sistema de comisiones de Ethereum, con especial foco en mitigar estos derrochadores incentivos, tanto de los mineros como de los usuarios. EIP se refieren en inglés a Ethereum Improvement Proposal, que en español significa propuesta de mejora de Ethereum, ¿vale? Y otra cosa también que ha estado pasando es que precisamente los mineros de Ethereum se verán desincentivados a inflar la congestión de la red artificialmente, que es algo que también ha estado pasando. ¿Qué ha pasado ahora? Que justo esta propuesta de mejora va a ser lanzada en julio. Los usuarios de inversión están encantados porque el EIP-1559 está previsto para julio, aunque los mineros obviamente no están tan entusiasmados porque obviamente van a dejar de ganar el dinero que están ganando en tan solo comisiones. Esto es algo nuevo. Esto no es nada nuevo. De esto ya se viene hablando hace bastante tiempo. Este artículo es del 17 de octubre del 2020, ¿vale? Donde comentaban ya que el tan esperado EIP-1559 hubiera registrado casi un millón de Ethereum quemados en los últimos 365 días si se hubiera implementado, pero los mineros en esos entonces rechazaron la propuesta y por eso todavía no se ha implementado. Esta propuesta de haberse hecho habría quemado 970.000 Ethereum con un valor total de 360 millones en ese último año si se hubiera implementado. El EIP-1559 busca reducir las tarifas de transacción mediante la introducción de tarifas fijas junto con un mecanismo de quema. ¿Qué pasa? Que ahora mismo los mineros obviamente han estado obteniendo bastante Ethereum, lo deshacen por dólares y lo que hacen es que, bueno, mantienen el precio de Ethereum bajo control y por eso también podemos ver que Ethereum pues no está subiendo como a lo mejor podríamos pensar que debería subir, ¿vale? Esta propuesta fue sugerida por primera vez en 2018 por Vitalik Buterin que cambiaría drásticamente la forma en que se calculan esas tarifas de transacción. Con lo que ya sabemos qué es lo que está pasando, sobre todo para aquellos que todavía no lo saben, sabemos qué está pasando con Ethereum, sabemos que esto no es algo nuevo, de esto ya se viene hablando pero la noticia ahora es que por fin se va a aplicar, por fin se va a lanzar y se va a lanzar en julio, ¿vale? Una actualización muy esperada en la red de Ethereum que puede dar lugar a que Ethereum se convierta en un activo deflacionario. Está ahora programada para la bifurcación dura Londres en julio. Bitcoin es deflacionario, sabemos que Bitcoin tiene una cantidad limitada de monedas y por eso a mayor demanda y cada vez menos oferta el precio tiene que subir. Mientras que Ethereum hasta ahora es un activo inflacionario pero gracias a esta propuesta puede pasar a ser deflacionario. ¿Y por qué? Mira, la propuesta en coautoría del confundador de Ethereum Vitalik Buterin trasladará la estructura de tarifas de Ethereum de un sistema de licitación que permite a los mineros priorizar las ofertas más altas que es lo que está pasando ahora, los mineros priorizan esas ofertas más altas obviamente porque van a cobrar más y la nueva estructura ajustará las tarifas de forma dinámica y programática para que los usuarios sólo paguen la oferta más baja por cada bloque. Además, y esto es lo interesante, la tarifa base de la red ahora se quemará en cada transacción lo que podría conducir a una economía monetaria deflacionaria para Ethereum. La propuesta ha sido ampliamente anticipada por casi todos los miembros de la comunidad Ethereum incluidos inversores, especuladores y usuarios habituales de la red. Un análisis de las transacciones de red el año pasado encontró que IEP 1559 habría quemado un millón de Ether en el transcurso de 365 días casi el 1% de la red que es lo que les acabo de comentar anteriormente. A principios de este mes la investigación del emisor de ETF Greskel concluyó que una mecánica deflacionaria será una bendición para el precio de Ether creando un ciclo de retroalimentación de precios positiva. Y precisamente esto o esta implementación tendrá un impacto significativo en la forma en que los mineros obtienen ingresos y precisamente ha provocado un rechazo por parte de la comunidad minera que recientemente pues han estado disfrutando de ingresos récords ya que obviamente pues el gas, el fee de la red de Ethereum está muy alto y obviamente pues ellos están cobrando esas altas comisiones. Y esta propuesta de mejora además busca incrementar el tamaño de cada bloque en situaciones de alta congestión y finalmente se implementaría una regla para que los mineros no puedan congestionar la red artificialmente para aprovecharse de los altos costos del gas. Y hay muchos que incluso ya están considerando esto como el halving de Ethereum. Una de las implementaciones más importantes que viene a traer el EIP 1559 es la posibilidad de destruir o quemar unidades de Ethereum. Una vez se confirme un bloque en Ethereum, todo el base fee recolectado por el mismo será quemado. Es decir, todo el Ethereum utilizado por los usuarios como base fee será destruido en el instante de confirmación del bloque. Y la razón de destruir el base fee radica en desincentivar a los mineros a congestionar artificialmente la red para aprovecharse de las altas comisiones pagadas por los usuarios. Y obviamente a nosotros como holders o aquellos que somos holders de Ethereum, al quemarse unidades de Ethereum habrá menos monedas en circulación y obviamente esto es bueno para el precio. A menor oferta y mayor demanda, pues el precio de cualquier activo tiene que subir. Me gustaría saber ustedes qué piensan con respecto a eso. Por favor comenten en los comentarios sobre esto que les estoy contando en este vídeo. Y bueno, para terminar vamos a hablar o vamos a hacer un poco, vamos a ver un poco el gráfico de Ethereum. Mirad, ahora mismo Ethereum está en una zona de resistencia muy, muy importante. ¿Y por qué? Voy a poner el volumen. Esto ya también lo he explicado en vídeos anteriores. Cuando estas velas, cuando tenemos estas barras o grandes, altas barras de volumen, ustedes pueden ver que esta barra de volumen del 23 de febrero es una de las más altas prácticamente desde hace bastante tiempo. Y por lo general, cuando en estas velas, cuando tenemos tanto volumen como en esta de aquí, tenemos este gran spike de retroceso indicando acumulación, pues la apertura y los cierres de esas velas suelen ser niveles de soporte o de resistencia importantes. Ustedes pueden ver que el cierre de esta vela en la zona aproximadamente de los 1570 a 1580, en esa zona de por ahí, ¿vale? Y es ahora mismo nuestra zona importante de resistencia. Ustedes pueden ver que esta vela sierra por allí, soporte en la anterior, la pierde, caída importante. Y mirar a partir del 1 de marzo, 1, 2, 3, 4 velas, 4 velas diarias, resistencia, 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 resistencia. Tenemos una caída y ahora mismo estamos una vez más testeando ese nivel de resistencia. Por lo general, cuando el precio testea una zona durante varias ocasiones, por lo general es que vaya y la rompa definitivamente. Y de momento, Ethereum está testeando esa zona y parece, parece que la va a romper. Lo importante sería que Ethereum, una vez ganada esta zona de resistencia, pasara a ser zona de soporte. Que esta vela diaria cerrara el día de hoy por encima de ese nivel y a partir de ahí, anterior resistencia, nuevo soporte y podríamos volver a ir a testear ese 1.27, la zona de los 1.800 dólares. Bueno chicos, esta es mi página web, CryptoAnalysis.com. Si la quieren visitar, aquí tengo tutoriales de plataformas, tutoriales gratuitos, cursos. Y bueno, si les ha gustado este tipo de vídeo, yo creo que es importante un poco también explicar lo fundamental, esa parte fundamental de algunos proyectos. Y yo creo que esto es una noticia muy importante para Ethereum y para la manera en cómo puede cambiar todo el ecosistema y toda la red de Ethereum. Bueno, si les ha gustado este vídeo, por favor, like, like, like este vídeo, suscríbanse si no están suscritos y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias. ¡Hasta luego!